Vamos Colombia Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en las noches del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torvos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar Han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más hubo, nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve lentamente mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca más la viven Hordas de lanchones sin amarras Hordas de lanchones sin amarras que soltar De este amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más hubo, nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Junto a mí Gracias por ver el video